¡Ho, ho, ho! ¡Hola, amigos! ¡Feliz Navidad! Papá Noel, Papá Noel, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papá Noel, Papá Noel, ¿y esto qué es? Es el árbol, es el árbol, es lo que es. ¡Mira qué esponjosas son las ramas del árbol de Navidad! ¡Sí! ¡Tin-don, tin-don, año nuevo llegará! ¡Tin-don, tin-don, y felices estaréis! Papá Noel, Papá Noel, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papá Noel, Papá Noel, ¿y esto qué es? Son las bolas, son las bolas, es lo que son. ¡Oh, tengo una idea! ¿Quieren decorar el árbol con las bolas? ¡Sí! ¡Tin-don, tin-don, año nuevo llegará! ¡Tin-don, tin-don, y felices estaréis! Papá Noel, Papá Noel, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papá Noel, Papá Noel, ¿y esto qué es? Es la guernalda, es la guernalda, es lo que es. ¡Miren cómo brilla la guernalda en el árbol de Navidad! ¡Guau! ¡Tin-don, tin-don, año nuevo llegará! ¡Tin-don, tin-don, y felices estaréis! Papá Noel, Papá Noel, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papá Noel, Papá Noel, ¿y esto qué es? Son los regalos, son los regalos, es lo que son. Pero podemos abrirlos solamente en la noche vieja. ¡Guau! ¡Tin-don, tin-don, año nuevo llegará! ¡Tin-don, tin-don, y felices estaréis! ¡Tin-don, tin-don, año nuevo llegará! ¡Tin-don, tin-don, llega año nuevo!